De vuelta con ustedes, triunfo agónico, sufrido, dramático de Real Sociedad sobre Honduras Progreso, porque el partido tuvo goles de minutos finales, hubo de todo realmente, impulsión, dramatismo a la primera parte quizás con menos emociones, donde Real Sociedad sí fue superior, pero la primera del partido era este remate de Sandoval para el Honduras Progreso. Habíamos comentado un partido como el que tuvo ante la UPN, Real Sociedad, que fue superior, pero que no lo definió, no lo terminó, y se le estaba escapando el partido igual hoy, con ese golazo de Julián Martínez, pero encontró el tiro libre sobre el final, golazo de Eder Delgado. Hubo oportunidades, de a poco empezaba a generar fútbol el equipo de Real Sociedad, aquí vemos a Diego Reyes, la individual, el centro, y Antonio, el gol de Álvaro Torres al minuto 28. Sí, gran jugada por parte de Diego Reyes, y al segundo poste encontraba al uruguayo Torres, que la tuvo que empujar, eso al minuto 29, la celebración del equipo local, que estaba siendo superior, y encontraría el segundo muy rápidamente, Ángel. Así es, venía Álvaro Torres, así el enganche, se quitaba otro elemento de manera muy fácil, creo que le facilitaron el trabajo igual a Torres, que tuvo frialdad, calidad, calma. Reyes, el control no fue el mejor, pero sí le ajustó para convertir su segundo gol del campeonato. Y tal vez hubo un miedo, tal vez, para evitar el penal contra el jugador de Real Sociedad, Torres, que tuvo esa libertad, ¿no? Y también él, el temple de levantar la mirada y encontrar al hombre solo. Sí, ya con el partido 2 por 0 se animaba a Honduras Progreso, porque se había relajado. Real Sociedad no tenía la pelota, el equipo visitante tenía esta por parte de Dixon Ramírez, y aquí en un saque de manos de Dixon, justamente, el esférico rebotado, y sería Jan Mora, el colombiano de pierna zurda, quien descontaba. Con algo de fortuna por el rebote, ¿no? Porque le cayó a Delgado, y es una jugada fortuita, pero después sí él pone la categoría con el enganche y la definición abajo al primer poste. De acuerdo. Ojo, gol al final del primer tiempo contra Real Sociedad, que también recibió casi un gol al 88, ¿no? Fue el gol de Julián Martínez en el segundo tiempo. Lo vamos a ver, primero este centro, el balón al poste. Mirá qué oportunidades tenía Real Sociedad ya de confirmar el resultado temprano, ¿no? Sí, empezaba, digamos, que en la misma dinámica, más o menos, que la primera parte, o sea, volvía Real Sociedad a irse en busca del tercero, y esta acción es una roja directa y merecida para Paredes. Sin lugar a dudas, me parece correcto por parte de Selvin Brown. Y ahí me parece que Real Sociedad no supo con un hombre más cómo cerrar el partido, ¿no? Cómo controlar el juego. Tuvo alguna que otra oportunidad, Sabillón aquí en el centro, jugador que entró de cambio, y el disparo de primera de Diego Reyes. Sí, se animaba a Real Sociedad, pero no terminaba de encontrar un tercer tanto en esta Reyes. Se equivocaba una jugada rápida, como este remate por parte de Edra el Camello Delgado, pero lo cierto es que Honduras Progreso reaccionaría, aún jugando con uno menos, tomaría la pelota. Y aquí vemos este cabezazo por parte de Diego Reyes, equivocándose, errándole al arco. En Honduras Progreso, mira que en los últimos minutos todo. Todo de Real Sociedad. Todo de Real Sociedad, Delgado, mira. Ahí ya llevaba tres, tres oportunidades. Pero en Honduras por la necesidad, ¿no?, del partido. Y qué solitario Julián Martínez. Yo creo que nadie dentro de Real Sociedad imaginaba que podía sacar un remate como ese. Es un golazo, es un gran golpeo de pelota, pero ya viendo la repetición, sí sorprende que estuviese tan solo en la frontal, ¿no? Porque está cerquita del área, porque estaba la amenaza de que te empataran el partido. Y al 90 más 6, llega el gol de Edra el Camello Delgado. Era la última jugada del partido. Sí, de pierna derecha, de tiro libre. Alcanzó a rozar esa pelota, es única que no la pudo sacar. Última jugada del partido y se volvió loca la gente en Tocóa con el triunfo 3-2 de Real Sociedad.